El galeón fue un invento español y el protagonista de los mares durante los siglos XVI y XVII, cuando el dominio español marítimo era incuestionable. Esta nave respondió con eficacia a las nuevas necesidades de carga, defensa y maniobrabilidad para cruzar el Atlántico. De Cádiz partían anualmente dos expediciones de galeones, hacia México y hacia Perú, conocidas como la Flota de Indias, y que ha sido considerado como el primer sistema de comunicación y comercio universal. A partir de 1562, la Flota de Indias adoptó un eficaz sistema defensivo, basado en rápidas naves a viso y buques armados que protegían la formación de mercantes. Si bien este sistema de navegación en convoy redujo pérdidas de vidas y cargamentos en el mar, los naufragios fueron frecuentes y aún hoy se recuperan cargas de galeones hundidos.